Buen día y a toda la audiencia. Muy ansioso, ya quedan 16 días más o menos. Nada, muy contentos, estamos muy conformes con el trabajo que hicimos durante todo el año. Desde enero nos estamos juntando con el grupo de trabajo que armamos, todos egresados. Y bueno, en marzo empezamos a trabajar de lleno para que todo salga como esperamos y creemos que estamos muy encaminados. Sí, ya tenemos fecha, es el 13 de diciembre de las fiestas, a las 8 de la noche está realizada la invitación. Y nada, muy contentos, ya hicimos casi la mayoría de las ventas generales de las escuelas, solamente queda este jueves a hacer la reventa para las últimas entradas disponibles. Y nada, después más adelante sacaremos la fecha para las anticipadas de lo que sería el boliche. Pero muy contentos, sí. Muy bien, va a ser en el lugar de los últimos años. Sí, sí, va a ser en la carpa, en la pista de ciclismo, así que nada, también re bien eso, no tuvimos inconvenientes y estamos detallando lo último, ya las decoraciones casi. Bueno, ¿y cuánta gente hasta el momento va a decir presente? Bueno, hicimos una estimación de 2.000 personas, son 387 egresados y cada egresado le corresponden 4 tarjetas fijas y bueno, algunas que hicimos de más, más o menos 70 para alguien que quiera invitar a alguien de más. Pero es esa la estimación que hicimos. Bueno, sería como otro mega evento que tiene la ciudad, decías de todo el trabajo realizado. No es nada sencillo, ¿no? Todo esto. No, no, realmente, o sea, si bien cuando nos comprometimos a empezar a trabajar para esto sabíamos que era un trabajo duro y durante el camino uno se va encontrando con quizás adversidades o momentos que también están buenísimos, pero nada, asumimos el compromiso y creemos que la verdad que por ser 20 estudiantes más o menos que estamos organizando esto, nos está yendo muy bien. Muy bien. Y también es importante que la gente sepa, quien está escuchando o viendo, los recursos para llevar adelante todo esto, son actividades que ustedes hicieron durante el año, alguien colaboró, ¿cómo es? Sí, bueno, durante todo el año trabajamos, nosotros el evento como más importante del mes para recaudar fondos es los matines que tenemos, tenemos uno por mes, y después, bueno, hicimos ventas de tortas, hicimos chicotecas, ventas de panchos, distintas cosas. Tuvimos la ayuda del municipio que nos colaboró con un lechón y nos cedió los espacios para poder tener los permisos y poder vender nuestras cosas, realizar nuestros eventos, pero sí, fue gran parte de esfuerzo nuestro y eso quizás es lo que en este momento más nos llena de orgullo. Es una fiesta muy grande que moviliza un montón de cosas y la mayoría está hecha por nosotros. Bueno, también el trabajo en equipo, imagino que habrá sido muy lindo. Se terminó una etapa, como vimos también hace unos días en la institución. Para ustedes, puede decirse que es un desafío también, otro más. Sí, sí, fue un desafío, pero también vale aclarar que a pesar de ser todos de distintas escuelas, somos más o menos 20 estudiantes, de distintas escuelas nos llevamos súper bien, quizás está bueno desmentir un poco eso de las rivalidades. Entonces, pudimos trabajar bien durante todo el año y en ningún momento hubo conflictos y si en algún momento había algún desacuerdo, lo votábamos y seguíamos con eso y en lo nuestro. Bueno, ¿y cómo ves, aprovecho la oportunidad, sos una chica joven que está por tener otro camino en los próximos meses, cómo analizás la juventud acá en Bragado, cómo notás a los chicos, los vemos nosotros de este lado muy movilizados con muchos temas, ¿qué nos decís vos? No, yo estoy muy conforme con la juventud que a mí me toca vivir, creo que somos muy conscientes de un montón de cosas y creo que cada día vamos ganando más derechos, más espacios y no, súper conforme, realmente cada vez copamos más lugares, más espacios y nos escuchan más y eso está buenísimo. Pero sí, creo que tuvimos la suerte de vivir en un momento de la historia donde se nos pudo escuchar y donde tenemos todos los derechos garantizados. Bueno, y te pido un mensaje también para tus compañeros y todos los jóvenes de Bragado. Sí, bueno, pido que nos cuidemos entre todos, principalmente a nosotros y al que tenemos al lado y que nada, mediante el diálogo y el respeto siempre vamos a poder conseguir lo mejor, así que es eso. Muy bien. Bueno, por último, si se sumó alguno de nuestros amigos de la radio en estos momentos, vamos a recordar la fecha del gran evento y también por si alguien quiere conseguir entradas a último momento, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, el viernes 13 de diciembre a las 8 de la noche va a estar hecha la invitación. Si hay algún familiar de algún egresado, se puede contactar con el egresado y el egresado le va a poder contar cómo nos estamos organizando. Y el jueves, este jueves, es la última revienta general donde los invitados pueden acceder a las últimas entradas. Si no, después, a partir de 2 de la mañana, más o menos, ese día van a poder ingresar a la carpa para lo que sería el boliche de la fiesta. Muy bien, bueno, que tengan realmente el mayor éxito y que sea una fiesta para todos ustedes. Muchísimas gracias, seguramente sea así.